Estamos verificando este hecho de tránsito que lamentablemente ha tenido como consecuencia al conductor protagonista, el mismo que ha sido evacuado a la clínica Cardiosalud. Estamos a la espera de los resultados médicos, el mismo ya se ha sometido a diferentes exámenes, hemos tomado contacto con personal médico y se están haciendo el trabajo correspondiente. Hemos también tomado contacto con familiares y amigos de la empresa transportadora de este camión, el cual están haciéndose presentes ya para poder hacer el transbordo de la carga, ya que puede echarse a perder por el lugar donde ha llegado a incunetarse este camión. La función de primeros testigos, indican que posiblemente haya habido un vehículo que le antecedía, al cual ha tratado de evitar o ha tratado de esquivar en este caso, y ha realizado una maniobra probablemente, cual ha llevado a incunetarse, y a consecuencia de este posiblemente el conductor. Bueno, hemos evidenciado que solamente estaba él, el conductor, en el vehículo, entonces que ha sido evacuado a la clínica Cardiosalud. Procedido ya con la evacuación del herido, ahora vamos a proceder con el tema del transbordo de la carga, y proceder a sacar el camión para trasladarlo a un garaje, cosa que no sea muy perjudicial para las movilidades que van a transitar por esta carretera.